bienvenidos chavales el día de hoy estaremos dándole un día premium a las personas hola brothers yo soy fangio nos encontramos aquí con un suscriptor entonces de la nada este furro dice que estamos fingiendo solo están fingiendo yo soy actor salgo cada dos años y ese güey que le pasa nadie dijo que le íbamos a dar un día a ustedes dos busquemos a alguien que quiera y vamos me la pasé viendo a las almas que habían en el inicio para decidir a quién preguntarle xd qué les pasó a las personas aquí cuáles las que estaban aquí pues bueno ya preguntémosle a quién sea hola hola tengo una propuesta estamos grabando y dando el día premium a las personas de repente se le censuraba todo lo que escribió xd y aceptas para salir en el vídeo quieres o no les digo algo a ver yo conozco a este xd que quede claro que yo no conozco a ese chaval serio si no conoces pero no te tengo de amigo xd para que vean que no lo tengo de amigo al pire este soy sub xd no puedes si eres sub después la gente dice que es fingido xd solo están fingiendo o que mal bueno busquemos a otra persona y finalmente encontramos a esta chica y a quien le decidí preguntar hola hola te tengo una propuesta la mejor de tu vida mira te daré un día premium solo debes decir que sí para un vídeo cuál corte de ser 7 ok listo que god si perjuven y tú parece que ya te he visto gente esto no puede estar pasando como que me conocen sí bueno bueno ya que mi prima apenas te conoce a los tres chabones les daré un día premium vengan yo mismo les daré un nuevo look que es lo que desean corte mariposa acomodate lista y va quedando me puede teñir el pelo rubio sí claro acá por favor usted que desea joven en el lado xd quiere el corte de cr7 ven el corte de dioses va a quedar fino después de esto después de tanto tiempo así quedaron los resultados la chica ama con su corte mariposa la pelirroja que se cambió a rubio y el pibe del corte de cr7 todos fachetitos yo que que es lo primero que quieren tener del premium casa auto casa carro ok ok vamos a poner primero un auto que auto quieren un azul el lambo claro limosina listo señores vamos a poner una casa que casa les gustaría que pusiera la de agua la de playa que a veces sal y agua están seguros que quieren la de playa sí esta mira y de la nada un pibe premium puso una casa xd este pero yo les iba a poner esta ya les di a todos los permisos ahora toca ver qué hacen con todo esto por aquí parece que hay una fiesta este pibe tiene hasta un cuarto propio wat bueno parece que al menos me reconocen ya le puso luz a su cuarto bajemos para ver cómo se ve la casa pues esta fiesta ya se prendió una eternidad más tarde oye me prestas un carro para ir a comprar sí claro cuál quieres el amo si puedes está fuera agárralo no más ok gracias pasaban las horas y la gente pedía más cosas puedes poner música por favor no tengo ese gamepas xd lo siento bueno a la final yo también me les uní a la banda y así pasé todo el rato pa ver si algo pasaba y adivinen qué pasó exacto nada solo quería que cambie de casa empecé a jugar el juego de among us pensé que iba a ganar pero me mataron